Hola, ¿cómo estás? ¿Cómo estás ahora? Quiero darte las gracias por venir, por compartir tu tiempo conmigo. Para mí es importante. Hoy te quiero hablar de una regla que pese a resultar obvia, fíjate que han hablado de ella a lo largo de la historia miles y miles de pensadores, de filósofos, incluso de gurús espirituales o religiosos, pero es una regla que probablemente la olvidamos con mucha frecuencia. Y es que dice que solamente se puede dar de lo que uno tiene. Solamente se puede dar de lo que uno tiene. ¿Lo recuerdas? ¿Te das cuenta de su significado y de su alcance? ¿Te das cuenta de lo que ello supone sin que te perturben tus miedos ni tus prejuicios mentales? Vivimos tan deprisa que olvidamos lo importante. Lo importante es que la vida y todo en ella comienzan por uno mismo. Tu determinación de estar bien, alegre, de sentirte en abundancia, de sentirte agradecido, de sentirte feliz, al igual que tu capacidad de tener y compartir lo que tienes. Entonces, date cuenta, depende de ti, naturalmente, esa capacidad que tienes de dar lo que tienes, activa el entorno en el que vives. Y no hablo de un egoísmo negativo, no, 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 ya sabes que por ahí nunca voy. Más bien al contrario. No hablo del ego y sus límites, porque te lo digo siempre, recuerda que tú no eres tu ego. Y tampoco hablo de lo que la sociedad espera de ti para alimentar tu vanidad, para alimentar esa forma extraña que tiene de decirnos que nos quiere o que nos acepta, porque tú tampoco eres eso. Ahora me refiero a que en nuestra vida, en tu propia vida, el orden de los factores no da igual. Y es sencillo. Imagina, por ejemplo, que tu ser más querido te pide un vaso de agua porque está sediento. ¿Sí? Se lo darías, por supuesto, ¿no? Seguro que sí. Sí, seguro que tu ser querido, cuando está tan sediento, algo tan sencillo como darle un vaso de agua, lo harías. Pero, ¿qué sucedería si en ese instante, en esas mismas circunstancias, tú no tienes ese agua? ¿Qué sucedería? ¿Te has parado a pensarlo alguna vez? En ese caso, aunque te fuera la vida en ello, no podrías darle eso que te ha pedido tu ser querido, por sencillo que parezca. Y hay que darse cuenta que siempre es así de simple y funciona para todo. Funciona y es fácil de ver para las cosas materiales, ¿no? Ese agua no le tengo, no lo puedo dar, pero también funciona para el afecto. Si no me quiero, es difícil querer a los demás. Funciona siempre, date cuenta. Y date cuenta conectado con tu esencia para recordar que tú eres el yo soy yo. Para darte cuenta que conectado contigo, sin ego, sin matriz, en esa esencia que tienes, puedes cambiar tu enfoque, puedes activar un enfoque nuevo. No lo sé, por ejemplo, ¿qué sucede si te cuidas? ¿Qué sucedería si te dedicas todos los días un ratito a sembrar las mejores emociones en ti? A estar sano, a estar fuerte, física y mentalmente. A quererte, ¿qué sucedería? Probablemente desde ahí, si eres constante, si te lo tomas en serio, desde ahí vas a poder compartir lo que tienes. Y la certeza que automáticamente tiene que saltar ahora mismo en ti es que siempre será bueno porque porque tú mismo has sido consciente de lo que deseas para ti, de generarlo. Y desde ese punto, claro que puedes dar lo que tienes. No quiero asustarte, porque para eso ya está el ego que probablemente ahora te esté diciendo que toda esta conversación es absurda porque el reconocimiento viene de los demás, porque la valoración viene de los demás, porque las críticas vienen de los demás. Seguramente te estará diciendo esto ahora, pero date cuenta de algo importante. Y es que la regla, esa regla que quizá hemos olvidado también funciona al revés. Porque la regla es neutra, la regla te dice que solamente puedes dar de lo que tienes. Consecuentemente, para te observar qué es lo que tienes. Y si lo que tienes es negativo o es tóxico, si estás con malas emociones, con malas vibraciones, ¿en ese momento qué vas a dar? Pues justamente eso. Y si lo que vas a dar es eso, date cuenta, por favor, que no puedes ni debes culpar a los demás de tus males porque tú eres el primero que andas repartiendo toxicidad y mierda que tienes dentro a los demás. Bueno, tampoco es necesario decir mucho más. Yo creo que todo esto va de sentir, de percibir la regla, de analizarla desde la conexión que tienes con tu esencia y de jugar el juego del ego con esa pequeña trampa, ¿no? Con ese acelerador que te va a ayudar a entender, a vivir, a darte cuenta de que la mayoría de las veces, si no cumples las reglas, el resultado no lo controla si te gana el partido del ego. Por cierto, y es importante, date cuenta de que esa misma regla que estamos hablando hoy tiene una complementaria, ¿vale? Sí, tiene una complementaria. Si no se da la primera, no se da la segunda, pero si se da la primera, la complementaria se da siempre. Y es que te invito a que te detengas, a darte cuenta de que justamente de aquellas cosas que das, de aquellas emociones que das, de aquello que compartes, no me digas ni cómo ni por qué, pero te va a devolver la vida a las mismas, cuando menos por tres. Así que, si estás bien contigo, si te quieres, si te amas, si lo que das es bueno, vas a recibir muchísimo más bueno. Y si lo que das es tóxico, entonces, prepárate para sufrir. Bueno, yo creo que de esto podríamos estar hablando horas y horas, pero lo voy a dejar aquí, porque estoy convencido de que vas a pararte a observar de que todo es inagotable, de que nada comienza ni termina, de que todo está ahí para ti, porque vas a avanzar, te vas a conectar con tu ser y te vas a dar cuenta que lo que das es lo que recibes y a su vez genera un círculo virtuoso que no termina nunca. Esta reflexión has de cuestionarla. Has de cuestionarla, cuestionala, pero cuestionala desde tu esencia, por favor, porque quizá te ayude a crecer y a mejorar, o no. En cualquier caso, no busques excusas ni disculpas. Todo esto no es cuestión de vida o muerte, es mucho más que todo eso y solamente depende de ti.